Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Siéntense por favor. Vamos a hablar sobre el perdón, aprender a perdonar, y con la ayuda de Dios daremos también algunos ejemplos de esos que nos quedaron pendientes del verdadero amor. A ver como Dios nos ayuda a ofrecer esta enseñanza, en un día que ha sido tan especial, un día de retiro, ¿lo han disfrutado? ¿lo están disfrutando? Sí, bendito sea Dios, bendito sea Dios, esto es un regalo del Señor. Yo conozco un poquito, un poquito de la cultura de este país que tiene tantas cosas hermosas, pero a veces uno necesita estos espacios, un espacio que sea como un oasis, ¿no? En medio de la sequedad que a veces se experimenta. Bueno, mis hermanos amados, vamos a empezar nuestro tema, guiándonos por la pedagogía de Santa Catalina de Siena, que ella dice que es muy importante aprender las cosas también por los contrarios. Por ejemplo, la persona que ha estado enferma es la que más valora la salud. La persona que está cansada es la que más valora una buena camita y una noche tranquila. La persona que tiene mucha sed es la que más valora el agua, y así sucesivamente. Entonces, para valorar lo que es el verdadero perdón, tenemos primero que aclarar cuatro malos entendidos, cuatro equivocaciones o malentendidos que hay con respecto al perdón. El Señor ha sido tan generoso conmigo, y realmente son bastante más de 20 años que he tenido predicando sobre el perdón. Ustedes pueden encontrar toda esta información en mi canal de YouTube, que está para servicio de todos ustedes. Es muy fácil, para los que no se hayan suscrito, usted entra a YouTube, escribe la palabra Fray Nelson, como si fuera un solo nombre, ahí puede suscribirse. Como ya comentó alguna de las hermanas, en diciembre del año pasado, felizmente, pudimos pasar una marca significativa de más de medio millón de suscriptores, y vamos por más, como se dice. Queremos llegar con la ayuda del Señor, queremos llegar probablemente al millón de suscriptores, en fin, los que Dios quiera. Los números tampoco pueden ser lo más importante. Si usted entra a mi canal, usted puede encontrar que hay muchas veces que hemos hablado sobre el perdón. Esta predicación, de alguna manera, quiere sumar a lo que ya hemos dicho y que ustedes se encuentran ahí. Todo el material de mi canal es completamente gratuito. Hay personas que se ofrecen para ser benefactores, que YouTube los llama miembros, Entonces, se ofrecen como miembros para dar una colaboración, eso es completamente voluntario, pero todo el material es gratuito en mi canal. Bueno, entonces, hablemos de los malos entendidos, otros dicen malentendidos, que hay con respecto al perdón. Yo creo que son sobre todo cuatro, en lo que yo he visto en mi experiencia, sirviendo a la gente, predicando, escuchando, en fin, lo que uno puede hacer. ¿Cuál es el primer malentendido que tenemos con respecto al perdón? Me parece que es fundamentalmente el tema de las emociones. Vamos a ver cómo lo escribimos, porque veo que hay personas que no perdieron su esfero, su bolígrafo, no lo perdieron a la hora del almuerzo. Hay gente que sí se le perdió, no les aparece, entonces, bueno, hay que entender. Pero hay gente que sí conserva su bolígrafo, su esfero, y puede seguir tomando apuntes. Entonces, ¿en qué consiste este tema emocional? Lo vamos a enunciar con esta frase. Hay gente que cree que perdonar es cambiar la emoción. Y esa es una trampa, ese es un engaño. A ver, nos vamos a explicar. Hay gente que cree que para perdonar yo tengo que sentir una cosa diferente. Es decir, el malentendido está en creer que perdonar es un cambio emocional, o que el perdón empieza por un cambio en el sentimiento, en la sensación, en la emoción. Ese es un error. El perdón no empieza por la emoción. Esa es la corrección de ese error. Se lo repito, el perdón no empieza por la emoción. De hecho, el cambio emocional es casi la última fase en el proceso del perdón. Porque perdonar es un proceso, que esa es otro malentendido que luego lo vamos a aclarar. Entonces, el primer malentendido es creer que el perdón es básicamente un tema emocional. Y que yo tengo que cambiar las emociones para perdonar. Ejemplo. No sé si les comenté de una señora, muy menudita ella, muy sencillita, que hablaba así con una vocecita, una vocecita, y ella hacía sus oraciones. Que se pudra, mi cuñada, que se pudra. Muy sencillita parecía ella. Pero tenía un resentimiento terrible con la cuñada. Yo nunca supe qué le hizo la cuñada, no sé cuál fue el problema. Pero ella tenía su resentimiento con una cuñada. Y era así yo, que tiene que ver. Es que yo he de verla, es que yo he de verla. Bueno. Entonces, esta mujer fue a un retiro, no sé si fue a San Bartolomé o alguna parte, fue a un retiro. No sé si está aquí. Bueno, esta señora. Esta señora fue a un retiro. Y entonces ella se convenció. Yo tengo que perdonar. Tengo que perdonar. A esa bruja toca perdonarla. ¿Dónde está el problema? Que ella cree que tiene que cambiar la emoción. ¿Qué significa cambiar la emoción? Que ella cree que perdonar es empezar a sentir cosas bonitas con respecto a la persona con la que está herida. Que como sabemos, en este caso es la cuñada. Entonces, ella dice, tengo que perdonar a mí, el padre Joaquín me dijo que tengo que perdonar. Luego me fui para un padre norteamericano, el padre Mike, me dijo que tengo que perdonar. Luego me fui donde la hermana Zenaida me dijo que tengo que perdonar. Todo el mundo me dijo que tengo que perdonar, entonces voy a tratar de perdonar, voy a tratar de perdonar, tratar de perdonar. Pero es que no vas a acordarse de esa cuñada. Está muy difícil de perdonar. Porque ella empieza por la emoción. Y cada vez que recuerda a la famosa cuñada, vuelve, se le revuelve todo. Se le revuelven las entrañas. Una cosa horrible. ¿Qué puedo hacer para perdonar? Entonces esa persona llega a una conclusión. Yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar. Porque yo sigo sintiendo lo mismo por esa señora. Yo sigo sintiendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el error que está cometiendo? Está igualando el perdón con el sentimiento. Y le repito porque esta frase le puede salvar la vida a más de uno. El sentimiento, la emoción, es prácticamente lo último que cambia en el proceso del perdón. O sea que el proceso del perdón no empieza por el sentimiento. Entre las predicaciones que tengo sobre el perdón, les voy a recomendar una para quienes están escribiendo. Una que se llama el perdón del principio. Esa está en ese canal. Como les digo, todo es completamente gratuito. Esto también se va a publicar. El perdón del principio. Esa es una predicación que le puede servir para aclarar este punto. Uno no puede empezar por el sentimiento. Porque fíjese el círculo vicioso en el que uno entra. Tengo que perdonar a mi cuñada. Voy a ver cómo perdono a mi cuñada. Pero apenas me acuerdo de mi cuñada, otra vez me sale. Otra vez me sale todo el recuerdo de lo que me ha hecho, de cómo me ha maltratado, de las veces que me ha humillado. Y entonces el sentimiento se hace más fuerte. Y a medida que el sentimiento se hace más fuerte, yo digo, no, yo no puedo perdonar. Y ahí queda uno atrapado en ese círculo. Le repito, el perdón no empieza por el sentimiento. Con la ayuda de Dios, téngame paciencia. Con la ayuda de Dios vamos a ir aclarando cómo se da un auténtico proceso de perdón. Entonces el primer malentendido es ese. Primer malentendido, creer que todo empieza por el sentimiento. No, señores, al revés. Las cosas a duras penas, a duras penas. El sentimiento va cambiando al final. Gran aclaración. Segundo punto. Segundo malentendido del perdón. Creer que el perdón es una especie de negociación. ¿Qué quiere decir una negociación? Sobre todo en la familia, una cosa que no sucede, es que con mucha frecuencia pasa que tú me has lastimado y yo te he lastimado. Tú me dijiste palabras duras, yo también te dije palabras duras. La verdad es que tú me heriste, pero yo reconozco que yo también te herí. Nunca, nunca te he debido decir algunas de las palabras que te dije. Nunca te he debido decir que tenías cara de sapo aplastado. Eso no he debido decirte. Sapo sí, aplastado o no. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú me has ofendido y yo te he ofendido, mucha gente cree que el perdón es un negocio bilateral. Y ese es otro malentendido. La gente cree que el perdón es una especie de negocio bilateral. Como usted me ha ofendido y yo lo he ofendido, entonces vamos a perdonarnos. La gente utiliza tal vez esta expresión. Borrón y cuenta nueva. Hagamos de cuenta que aquí no ha pasado nada. No funciona. Y no funciona muchas veces porque de nuevo estamos en la trampa emocional. ¿A qué me refiero? A que lo que me dolió, que a mí me dijeron, no fue tanto como lo que yo le dije. Yo apenas le dije y me saco aplastado. En cambio, lo que ella me dijo, lo que él me dijo, eso fue una cosa terrible. Uno siempre estima como mayor el dolor de uno que el dolor de la otra persona. Pero sobre todo, ¿cuál es el problema principal del mirar al perdón como una especie de contrato bilateral o de acuerdo bilateral? Que a uno se le puede ir la vida entera esperando que llegue el momento de que se dé ese acuerdo. Yo he conocido personas que llevan años y esto pasa en la vida religiosa. Esto le ha sucedido a sacerdotes y esto pasa en las familias. Entonces voy a dar un ejemplo de un sacerdote. Resulta que un muchacho cuando era seminarista años atrás, él estaba estudiando, haciendo su formación para sacerdote y resulta que uno de sus profesores, uno de sus formadores en el seminario también era sacerdote y un día le soltó esta palabra. Vamos a decir aquí que se llamara Rodrigo, ese señor. Yo siempre cambio los nombres por razones obvias. Entonces le dijo el padrecito este, el formador, le dijo al seminarista, además con una sonrisa así de burla, de desconfianza, casi de humillación, le dijo, convénsase Rodrigo, usted no es para esto, convénsase, usted no es para esto. Haga cualquier otra cosa, ponga un negocio por ahí, consígase alguna vieja, haga algo. Lo humilló y había otras personas ahí. Convénsase Rodrigo. Entonces, la cara de ese padrecito que le dijo al seminarista, que aquí lo llamamos Rodrigo, la cara de ese padre que le dijo, así con sonrisa y con ironía, le dijo, convénsase Rodrigo, usted no es para esto, convénsase, salgase de esa nube, haga alguna otra cosa. El hombre se sintió profundamente humillado, se sintió profundamente descalificado, la verdad es que él tenía muchas dudas sobre su vocación, y cuando sintió estas palabras de ese sacerdote, que no era el rector del seminario, pero sí era formador en el seminario, esas palabras fueron como un terremoto terrible, él dijo realmente, ya que más señales espero, yo mejor me voy de esta cosa, yo me desaparezco de aquí. Fue a hablar con su director espiritual, un padrecito viejito del seminario, el padrecito lo tranquilizó, le dijo, mire, tome las cosas con calma, no se precipite, haga lo que tiene que hacer, déjese corregir en lo que tiene que corregirse, le dio buenos consejos, y ese hombre siguió, siguió, a pesar de que el otro, pues prácticamente lo había echado, pero no tenía poder para echarlo, solamente le había dicho esas palabras, se quedó el tal Rodrigo, se quedó, le iba bien en su estudio, no tenía un problema disciplinario ni moral, fue avanzando, recibió diaconado, fue avanzando, se ordenó sacerdote, pero adentro tenía una espina clavada, sacerdote, con una espina clavada, ¿por qué? porque a él se le quedó grabado ese momento, en que se burlaron de su vocación, y lo humillaron en público, y le dijeron, convénsase Rodrigo, usted no sirve para esta cosa, a él le quedó eso grabado, fue una herida, y una herida que realmente estaba abierta, una herida que le hacía daño, siendo sacerdote, usted sabe que nosotros los sacerdotes, tenemos el deber, ante Dios, de predicar, de ofrecer la predicación, entonces siendo sacerdote, él tenía que predicar, en público y en privado, y muchas veces tenía que predicar, del amor de Dios, y muchas veces tenía que predicar, adivine de qué, del perdón, y cada vez que iba a predicar, del perdón, adivine cómo se sentía, como un hipócrita, porque él mismo tenía un resentimiento, era una persona, con un poquito de altivez, seamos sinceros, una persona con cierta altivez, y a él que lo hayan humillado, tal vez lo que más le dolió, fue que fuera en público, que le dijeran, que su vocación no servía, entonces él tenía su herida, él tenía su herida, pero le tocaba predicar, de estos temas, y le tocaba aconsejar a la gente, perdone, perdone, pero él mismo no podía perdonar, bueno, cuando un día, él abre su corazón, con un hermano sacerdote, entonces le explica la situación, mira, yo me siento un gran hipócrita, porque yo a todo el mundo le digo, que Dios es amor, que Dios perdona, y que tenemos que perdonarnos, pero yo no puedo perdonar, yo tengo un resentimiento, y le abrió el corazón, y le dijo, yo tengo un resentimiento, desde el día que el padre fulano, me pegó una humillada, y no sé qué, bueno, le conté la historia, que yo les dije aquí, adivine qué pasó, entonces el otro padre le dice, bueno, pero sí, evidentemente, tú tienes que perdonar, tienes que ver qué camino se puede hacer para perdonar, es muy importante el perdón, bueno, todo lo que todos sabemos, pero cuál era la dificultad principal que había ahí, la dificultad principal estaba, número uno, en que esa emoción, pues era una cosa muy complicada de manejar, esa emoción era muy complicada de manejar, pero había otro problema, otro problema muy grave, y es que en el fondo, como él había tenido tan mala relación con ese profesor, que había sido formador también, también sacerdote, él lo que quería era sentarse a hablar con ese padre, sentarse a hablar y decirle, sepa y entienda que a mí me dolió lo que usted me hizo, y en el fondo lo que él estaba esperando, era que el padre le dijera, hombre, discúlpeme, yo no debí decir eso, perdóneme, o sea, él estaba esperando un negocio, una negociación, un contrato, un diálogo, y van pasando los años, y eso no se iba a dar, claro, el padre ese formador, siguió en la diócesis, ya salió de su cargo el seminario, luego se encontraban en retiros del clero, se encontraban en cursos, se encontraban en muchos lugares, y entonces era más o menos un saludo frío, ¿no?, porque tampoco era que lo iba a dejar de saludar, pero en el fondo éste estaba esperando, ¿esperando qué?, esperando que el otro, le pidiera perdón, que el otro se disculpara, porque él estaba pensando en una especie de perdón mutuo, lo que él tenía en su imaginación era, que un día se iban a poder sentar juntos, y el padre ese que lo humilló, le iba a decir, hombre, Rodrigo, Rodrigo fue que dijimos el nombre, Rodrigo, perdóneme, hombre, y él hubiera dicho usted también, perdóneme, porque yo muchas veces fui muy grosero con usted, ah bueno, gran abrazo, todo en orden, si usted está esperando para perdonar, que haya un acuerdo mutuo, le quiero decir que un porcentaje mínimo, mínimo, de relaciones humanas llegan a eso, como quien dice, si usted está esperando que eso suceda, espere sentado, el perdón, el perdón, oígame esto que le puede sonar terrible, la mayor parte de las veces, el perdón es una decisión unilateral, llevamos dos puntos, estamos aclarando los malos entendidos del perdón, el primero era que pensar que el perdón es una cosa emocional, como quien dice, cuando me cambie la emoción, ya perdoné, no funciona así, esto lo vamos a seguir aclarando, tranquilos, segundo punto, creo que el perdón es un acuerdo, no funciona así, la mayor parte de los perdones, son decisiones unilaterales, atención a ese dato, pero como funciona eso de la decisión unilateral, no se preocupe, ahí vamos avanzando poco a poco, tercero, tercero, el malentendido que hay con respecto al perdón, que ya está sugerido en lo que hemos dicho, hay gente que cree que el perdón funciona como un interruptor, de esos interruptores de la luz, es decir, que yo tenía un resentimiento, por ejemplo, con la cuñada, y entonces, yo vuelvo al switch, ya la perdoné, tan linda mi cuñada, mire, hermosa mujer, no, el perdón, no suele ser un instante, el perdón, ya lo hemos dicho varias veces, es un proceso, es más, mucho más, un proceso, que un instante, mucho más un proceso, que un instante, entonces hay que entender, que el perdón funciona más, como proceso, que como instante, y si usted está esperando, que algunas personas, a mí esto me da mucho sentimiento, ver que hay personas, que asisten a un retiro espiritual, vamos a ir a un retiro espiritual, con un padre muy especial, el padre François, es un padre belga, es un padre que predica muy bien, sobre el perdón, voy a ir donde el padre François, para ver si logro perdonar a mi cuñada, usted va a terminar pensando, que yo tengo problema, con una cuñada, no señor, yo no tengo ningún problema, con esas señoras, ningún problema, y a falta de una, tengo tres cuñadas, entonces hay gente, que va al retiro, del padre François, el padre François, un padre belga, un padre muy santo, muy espiritual, de esos padres delgados, que casi no comen, no esa cantidad, padre gordo, que ve uno por ahí, no es un padre delgadino, padre François, lo único que come, es espárragos, padre François, yo creo que la gente, va al retiro, del padre François, pensando, que con una oración, que haga el padre François, ahora si ya perdoné, ahora si ya, ya, se arregló mi problema, van al retiro, con el padre François, el padre François, hace su oración poderosa, realmente, el padre François, es un hombre, virtuoso, lo acompañé, todo el día, y es verdad, solo espárragos y agua, no come otra cosa, padre muy penitente, pero, hizo su oración, y que cree que pasó, no pasó nada, salí del retiro, no, me sigue cayendo, mal, mal, pero es que, mal, había una señora, ya murió, había una señora que, ustedes dirán, que todos mis ejemplos, son de señoras, ya van a decir, que soy sexista, pero, entonces, la señora, ella se confesaba, porque tenía un problema, no les digo con quien tenía el problema, y entonces, la señora que tenía el problema, ella se confesaba, asistía a la misa, comunicaba, muy bello, salía de la misa, y se encontraba con la cuñada, entonces, le daba rabia, y entonces, lo que ella decía era, esa mujer, me daña la comunión, entonces, la gente va al retiro, del padre François, que es el padre de los espárragos, no sé si haya pasado por aquí, van donde el padre François, después van al retiro, del padre Robert, después van al retiro, un padre tailandés, que se llama el padre Kung Fu, entonces van al retiro, del padre Kung Fu, es un padre, supremamente espiritual, pálido, no como esa gente, cachetona roja, no, no, este es pálido, en punto, chupado, y hace unas oraciones, de liberación impresionantes, y el padre Kung Fu, hizo una oración, una oración potente, de liberación, la gente, transformada, por el poder de la oración, del padre Kung Fu, ese padre sigue, tiene una oración, muy fuerte, muy fuerte, hubo gente, que se cayó, hubo gente, que se acorrió, una oración, potentísima, yo salí, yo estuve en el retiro, con el padre Kung Fu, salí, ¿qué cree que pasó? ¿Qué está esperando toda esa gente? ¿Está esperando? Un instante, como que se mueva un interruptor, Dios puede hacer maravillas, no le quitamos poder a Dios, yo creo que el padre Fransá, es un padre, muy respetable, creo que el padre Kung Fu, es un padre muy respetable, no estoy hablando mal de nadie, solamente te digo, que de manera ordinaria, Dios, no, obra así, entonces, el perdón, no suele ser, un interruptor, que se mueve, un instante, hay que quitarse, llevamos tres malentendidos, hemos dicho en primer lugar, que el perdón, no es una emoción que cambia, hemos dicho en segundo lugar, que el perdón, no es un contrato, que se resuelve, y hemos dicho en tercer lugar, que el perdón, no es usualmente, un instante, el cuarto malentendido, que es el último, que vamos a mencionar, el cuarto malentendido, tiene que ver, con algunas personas, muy espirituales, o que han tenido, cierta formación espiritual, y que ven todos estos temas, de liberación, y todo el tema, del demonio, y todo aquello, y hay gente que cree, que la falta de perdón, o que la imposibilidad, quiero ser más preciso, la imposibilidad, de perdonar, es un problema espiritual, un problema espiritual, concretamente, un problema, como del demonio, o sea, realmente, el demonio, me está atacando, a través de tal persona, a través de tal situación, ustedes, ahora que lo digo aquí, en este ambiente, de familia, tan bonito, que tenemos a ustedes, eso les puede parecer, extraño, pero yo me he encontrado, con padres de familia, y con madres de familia, que en medio, del dolor, que tienen, por tensiones, y problemas, con los hijos, creen, que eso, es un ataque, del demonio, y se convencen, de que realmente, el demonio, los está atacando, a través de los hijos, esto puede sonar, muy extraño, para algunos, de ustedes, pero si se lo estoy diciendo, es porque así, he visto que sucede, y es verdad, que el demonio, es el enemigo, malo, por excelencia, es verdad, que el demonio, es enemigo, de toda obra buena, de Dios, en nuestra vida, es verdad, que el demonio, quiere perturbar, la vida cristiana, en nosotros, pero en general, el demonio, no es, el que va, a impedir, el milagro, y la obra, del perdón, es un malentendido, que hay que quitar, no está mal, que hagamos oración, no está mal, que le pidamos, al Señor, de hecho, lo pedimos, en el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro, le decimos al Señor, líbranos del mal, líbranos del malo, líbranos del malo, o sea, que no está, no es malo, pedirle al Señor, que nos libre, de cualquier influencia, del enemigo, pero estar viendo, al enemigo, detrás de cada problema, de dolor, de resentimiento, de herida, que tenemos, no es sabio, muchas veces, las cosas, no van por ahí, y lo único, que se hace, es complicar, el diagnóstico, y la solución, bueno, entonces, como funciona el perdón, porque hemos dicho, estos cuatro malentendidos, otra vez, se los repito, porque quiero que queden claros, especialmente, para mis amigos, los búhos, entonces, primero, los que creen, que el perdón, es una emoción, que cambia, será el primero, no, segundo, los que creen, que el perdón, es como un contrato, tú me perdonas, yo te perdono, pudimos hablar, todo se aclaró, no funciona así, tercero, pensar, que el perdón, es como un interruptor, y que va a ser como un instante, y que yo simplemente, tengo que ir a otro retiro, ir donde tal padre, ir a hacer no sé qué, y ya con eso, todo se arregló, y cuarto, pensar, que toda dificultad, para perdonar, depende simplemente, de un problema del enemigo, un problema del demonio, hay que quitar, esos malos entendidos, bueno, entonces, como funciona el perdón, hay que entender, mis hermanos, que el ser humano, cada uno de nosotros, tiene una riqueza, y una complejidad interior, el ser humano, es complejo, es profundo, nosotros, los seres humanos, tenemos distintas dimensiones, tenemos una dimensión intelectual, tenemos una dimensión volitiva, la voluntad, tenemos una dimensión emocional, tenemos una dimensión espiritual, tenemos una dimensión fisiológica, solo por mencionar, las principales, dimensiones del ser humano, aparecen cuatro o cinco, está lo intelectual, lo volitivo, lo sensible, lo fisiológico, lo espiritual, esa es la complejidad, del ser humano, y las heridas, que nosotros recibimos, y el pecado, siempre trae una herida, las heridas, nos afectan, en esas dimensiones, este tema, esta partecita, este tema, se llama antropología cristiana, otro lo llaman, antropología teológica, es muy hermoso, ver que es el ser humano, ante Dios, pero por lo menos, para que escriban, sus apuntes, apunte las cinco dimensiones, principales del ser humano, intelectual, nuestra capacidad, de pensar, pero eso incluye, también las confusiones, que a veces tenemos, las mentiras, que creemos, las mentiras, que nos decimos, dimensión intelectual, dimensión volitiva, volitiva, es de la voluntad, la voluntad, es el apetito, racional, es decir, la capacidad, de querer, de acuerdo, con lo que usted tiene, en su inteligencia, es el querer, según razón, el querer, y el ejecutar, según razón, esa es la voluntad, la voluntad, se puede dañar, a veces por incoherencia, a veces porque le falta, luz de la inteligencia, llevamos dos, hay una dimensión, emocional, nosotros, no solamente, queremos, en el sentido, de, desear, anhelar, proyectar, sino que también, sentimos, y en la dimensión, emocional, es donde está, el principal problema, del perdón, por eso, los grandes, malentendidos, del perdón, empiezan, en la dimensión, emocional, y ahí es donde, mucha gente, se estanca, como acabamos de verlo, entonces, la dimensión, emocional, que tiene, que significa, la sensibilidad, y en la sensibilidad, está, quiero ser valorado, quiero ser amado, quiero ser tenido, en cuenta, quiero ser apoyado, quiero ser escuchado, quiero sentirme, acompañado, quiero que mi compañía, signifique algo, para alguien, la dimensión, emocional, en sí misma, es extremadamente, pero también, es extremadamente, bella, y ahí es donde, la persona, principalmente, sitúa su felicidad, si una persona, se siente, valorada, acompañada, dignificada, tenida en cuenta, aunque otras, dimensiones, de su vida, no funcionen, de la mejor manera, normalmente, esa persona, se reporta, como una persona, feliz, esa es la dimensión, emocional, tenemos, la dimensión, fisiológica, que es la que, tiene que ver, con nuestro cuerpo, y con toda la relación, que nuestro cuerpo, tiene, con el resto, de nuestro, de todo nuestro ser, la dimensión, fisiológica, es compleja, va cambiando, uno va, envejeciendo, a veces, uno se enferma, uno tiene, accidentes, nosotros, cada uno, de nosotros, sufren, bueno, sufren, no necesariamente, pero está bajo la influencia, de neurotransmisores, y de una complejidad hormonal, que es una cosa, asombrosa, asombrosa, los neurotransmisores, determinan mucho, del estado de ánimo suyo, y en principio, son fisiológicos, neurotransmisores, que son, la dopamina, la oxitocina, la epinefrina, esos son neurotransmisores, son sustancias, que tenemos, en microgramos, y en décimas, de microgramos, en nuestro cerebro, pero determinan, muchas cosas, por ejemplo, le doy, solo un ejemplo, para que usted vea, la dimensión fisiológica, usted sabe, lo que causa, la mayor parte, de las drogas, incluyendo, la sustancia, psicoactiva, conocida como, cannabis o marihuana, una de las cosas, que causa la marihuana, es que, inhibe, la producción, de dopamina, en el cerebro, o sea, que la marihuana, baña, en dopamina, el cerebro, y a la vez, inhibe, la producción, natural, de dopamina, en el cerebro, la dopamina, está asociada, con una sensación, de placer, y a veces, con una sensación, como lo que llama, la gente, como es estar, gozoso, pleno, feliz, eufórico, es la palabra, que estaba buscando, muchas gracias, entonces, observe, mire lo que hace, la marihuana, y esto es, en jóvenes, y en adultos, y en todos, la marihuana, te baña, en esa sustancia, por eso, produce, una sensación, de euforia, que cada persona, la vive distinta, pero, cada toma, de marihuana, inhibe, la producción, natural, de dopamina, eso que significa, que cuando pasa, el efecto, de la marihuana, la persona, se siente, lo contrario, de eufórico, se siente, down, se siente, deprimido, se siente, vacío, se siente, descontento, percibe, como absurda, su existencia, pero, como el cuerpo, ha perdido, capacidad, de producción, natural, de dopamina, que le toca hacer, a la persona, buscar, otra dosis, así, es como, atrapan, las sustancias, psicoactivas, crean, dependencia, de esa manera, y como, crean, dependencia, son un negocio, fantástico, porque, si tú eres, comerciante, sobre todo, si eres, un comerciante, inescrupuloso, que es lo que, tú más quieres, que la gente, dependa, de tu producto, entonces, está la dimensión, fisiológica, la dimensión, fisiológica, es muy compleja, en sí misma, cada uno, de estos, neurotransmisores, es decir, como la dopamina, como la oxitocina, son distintos, mira lo que, sucede, con la oxitocina, ustedes, escriban, esos nombres, y luego, busquenlos, en internet, porque, uno tiene que documentarse, sobre esto, y realmente, el tiempo, no nos da, para dar, toda la información, que quisiéramos, la oxitocina, es conocida, como el neurotransmisor, el neurotransmisor, del apego, ¿qué significa, el apego? es el formar, un vínculo, es el sentir, que algo me hace falta, no es que me produzca, una felicidad, como bien me aclaró, la señora, aquella, de euforia, no, el tema, no me produce euforia, pero me produce, necesidad, me produce, apego, fíjense, que hicieron un estudio, fisiológico, es tan fascinante, el cuerpo humano, a mí todos esos temas, de ciencia, me encantan, mire, hicieron un estudio, sobre, ¿qué sucede, en el cerebro, de las personas, cuando tienen intimidad, cuando tienen sexo? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando, un varón, tiene sexo, con una mujer? En el varón, lo que más se destaca, es la dopamina, en la mujer, lo que más se produce, es la oxitocina, la mujer también, experimenta dopamina, pero la mujer, lo que más se experimenta, es crecimiento, en la oxitocina, y cada vez, que hay sexo, aumenta, la producción, y la circulación, de oxitocina, traduzcamos esto, a nuestro lenguaje emocional, ¿qué significa esto? Esto significa, que el varón, si tiene una experiencia, positiva, en la intimidad, va a seguir, buscando, en la intimidad, más dopamina, es decir, más placer, y mientras tanto, ¿qué le está pasando, a la mujer? La mujer, se está apegando, se está enamorando, se está amarrando, más, y más, y más, y es una cosa, fantástica, a mí, todos estos temas, me fascinan, les digo, es una cosa, increíble, porque resulta, que si se estudia, el cuerpo de la mujer, y se estudia, el sistema hormonal, de la mujer, la capacidad, de placer, de la mujer, es superior, pero muy superior, a la del varón, la capacidad, de placer, y sin embargo, la relación, sexual, típica, entre el hombre, y la mujer, lo que aumenta, en la mujer, no es tanto, la dopamina, sino la oxitocina, y esto hace, que haya, una dependencia, emocional, cada vez, más fuerte, y no es una dependencia, de placer, el hombre, puede tener, una dependencia, de placer, a través, de la dopamina, en el hombre, también se desarrolla, la oxitocina, obviamente, pero, fíjense lo interesante, que pasa, y esto se lo explico, muchas veces, a las jóvenes, tú te pones, a tener relaciones, con tu novio, porque dicen, no, yo voy a tener relaciones, todas mis amigas, tienen relaciones, eso no tiene nada, ya la moral, está superada, la iglesia católica, está atrasada, todos son niños inquisidores, nadie nos entiende, bueno, mira lo que pasa, con esas relaciones, sexuales, esa chica, que empieza, a tener relaciones, sexuales, con el novio, cada vez, acumula más, su oxitocina, es decir, cada vez más, esa mujer, se apega, le hace falta, a ese hombre, pero, no es que le haga falta, a ella, estrictamente hablando, le haga falta, sexo, no es que le haga falta, quiero más sexo, quiero que me hagan, más el amor, no, no es eso, es necesito, la presencia de él, necesito que esté él, necesito, estar junto a él, necesito, ese es el apego, que se produce en la mujer, mientras tanto, en la mayoría de los varones, sobre todo, los varones jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a acumular dopamina, y dopamina, que significa, más placer, más placer, más placer, si en el hombre, no se produce, un cambio, progresivo, hacia la oxitocina, tarde o temprano, ese hombre, empieza a buscar, ese placer, de otra manera, y usted sabe, lo que significa, de otra manera, entonces, mientras que usted, señorita, bueno, ya no señorita, da las circunstancias, mientras que usted, se está amarrando, cada vez más, ese hombre, cada vez se siente, menos comprometido, el peor negocio, que puede hacer, una mujer joven, es tener sexo, sin matrimonio, el peor negocio, porque ella, interiormente, se va a amarrar, y la catequesis, que le está dando, al varón es, disfruta, disfruta, y disfruta, bueno, pero nos fuimos muy lejos, porque nuestro tema, era el perdón, sino que estos temas, hay que hablar, ustedes, lo estaban con la oxitocina, la defamina, y se me estaba olvidando, el perdón, estábamos con las dimensiones, dimensión, intelectual, dimensión, volitiva, la de la voluntad, dimensión, emocional, dimensión, fisiológica, y nos falta la última, la dimensión espiritual, hay por lo menos, esas cinco grandes dimensiones, dicho sea entre paréntesis, que es el paréntesis, más bonito de esta predicación, Cristo quiere ponerle, orden, salud y belleza, a todas las dimensiones, de nuestra vida, a todas, a todas, Cristo quiere que haya, orden, salud y belleza, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus emociones, en tu cuerpo, y en tu alma, Cristo quiere, orden, salud y belleza, en todo lo que tú eres, bueno, entonces, una vez que uno entiende, que hay todas estas dimensiones, uno también entiende, que la que más, determina, el juicio sobre la propia felicidad, es la dimensión emocional, de esas cinco dimensiones, una, dos, tres, cuatro, cinco, la de la mitad, la dimensión emocional, la de la sensibilidad, esa es la que más determina, entonces, el perdón, es algo que afecta, todas las dimensiones, pero nosotros, no podemos permitir, que nos, que se adueñe de nosotros, la dimensión emocional, eso no lo podemos permitir, y es aquí, donde he predicado, tantas veces, esa frase, que la voy a volver a predicar, en este lugar, porque es algo bendito, y es algo tomado, del Padre nuestro, y es algo que le ha hecho bien, a muchísima gente, es una oración, de una sola frase, Señor, cumple, tu voluntad, en, y se dice el nombre, de la persona, hermanos, yo sé que toda oración, es poderosa, toda oración, hecha con fe, pero créanme, por favor, que esta oración, yo me atrevería, a llamarla, un milagro, es una oración, tomada del Padre nuestro, porque acuérdate, que en el Padre nuestro, decimos, hágase tu voluntad, en la tierra, como se hace en el cielo, del Padre nuestro, se toma esta oración, la oración dice, Señor, cumple tu voluntad, en, y se dice, el nombre de la persona, entonces, como les conté, que había un seminarista, que se llamaba, Rodrigo, que luego se ordenó, y se volvió el Padre Rodrigo, vamos a suponer, que el formador de él, era un padre, pongámosle aquí un apellido, Zambrano, por ejemplo, vamos a suponer, que se llamaba, totalmente inventado el nombre, por si acaso lo hubiera, Jorge Zambrano, me estoy inventando, ese nombre aquí, que tiene que decir Rodrigo, para iniciar el proceso del perdón, estamos aprendiendo a perdonar, que es lo que tiene que decir, lo que tiene que decir es, Señor, cumple tu voluntad, en Jorge Zambrano, o en el Padre Jorge Zambrano, el que está orando es Rodrigo, Rodrigo está orando, por esa persona, le voy a contar, cuáles son los grandes bienes, que tiene esta oración, para que usted vea, lo eficaz que es, y si le digo lo eficaz que es, le estoy hablando, de mi experiencia, porque a mí hay gente, que me ha odiado, no voy a entrar en detalles, pero hay gente, que me ha odiado terriblemente, todo sacerdote, tiene enemigos visibles, e invisibles, entonces, yo lo he experimentado, les estoy hablando, de algo que yo conozco, por experiencia, pero de algo, que he visto, que ha hecho maravillas, en la vida de mucha gente, Señor, cumple tu voluntad, en, y se dice, el nombre de la persona, en el ejemplo, que estamos dando aquí, ejemplo inventado, tu voluntad, en Jorge Zambrano, ¿por qué? ¿por qué esta oración, es tan grande? le voy a contar, por qué, es una oración, de entrega, cada vez, que se dice, esta oración, usted está entregando, a la persona, y cada vez, que usted, entrega, a la persona, usted está, liberando, sus emociones, usted está, soltando, el perdonar, empieza, por soltar, ojalá, escriba esa frase, perdonar, empieza, por soltar, entonces, yo, la comparación, que siempre utilizo, es esta, esta oración, cita, que le he dicho, que es una oración, de una frase, es como una gotica, una gotica, con una gotica, no se puede lavar, un patio, una gotica, no lo lava, claro que no, veinte goticas, tampoco, diez mil goticas, bueno, ya hacen un pequeño charco, diez millones de goticas, cien millones de goticas, ya hacen una diferencia, lo que te quiero decir, es que esta oración, funciona como un aguacero, y cada gota, es una oración, que tú dices, entonces, yo cuando le hablo, así en particular, a personas, en consejería, yo le digo a la persona, piensa una cosa, cada vez, que tú dices, esta oración, es como una gota, y tú tienes, que lavar, tu corazón, y es impresionante, porque tú estás, soltando, tú estás, soltando, a medida, que tú vas, soltando, tu corazón, se va, liberando, a medida, que tú vas, soltando, tú estás, proclamando, el señorío, de Jesucristo, donde más, se duele, y eso es lo que cambia, las cosas, proclamar, el señorío, de Jesucristo, proclamarlo, porque fíjate, como empieza la oración, Señor, y de quien es Señor, mi Señor, además, Él es el Señor, de esta situación, además, Él es el Señor, de esa persona, el Jorge Zambrano, de mi ejemplo, Cristo es Señor, de Jorge Zambrano, Cristo es Señor, de la persona, que me hizo daño, Cristo es Señor, de la persona, que me calumnió, Cristo es Señor, de la persona, que me robó, Cristo es Señor, de la persona, que me traicionó, usted sabe, que yo en mi país, he invitado, a personas, a que digan, esta oración, por los secuestradores, que les han dañado, a la familia, que la gente dice, no, yo no quiero hacer, ninguna oración, porque es que la gente cree, mucha gente cree, que orar, es empezar, por la emoción, le repito, el perdón, no empieza, por la emoción, el perdón, no empieza, por la emoción, entonces, cuando usted dice, Señor, usted está proclamando, a Cristo, como Señor, de su vida, como Señor, de su corazón, como Señor, de esta situación, como Señor, del parque Zambrano, la persona que sea, usted lo está proclamando, como Señor, está haciendo, un acto de fe, está haciendo, un acto de fe, usted dice, cumple tu voluntad, eso que quiere decir, usted verá, que hace Dios, porque hay gente, que cree, que cuando nosotros, oramos por los enemigos, es para desearles, cosas buenas, que ese yo, que ese yo, que es lo que necesita, esa persona, tal vez lo que necesita, es un gran fracaso, tal vez lo que necesita, es una ruina, tal vez lo que necesita, es una enfermedad, recuerda la frase, que dijimos de San Agustín, gritase, y quebrantaste mi sordera, gritase, hay veces, que Dios, tiene que gritar, y el grito de Dios, a veces es, un fracaso, un rompimiento, una traición, una ruina, una enfermedad, una contradicción, entonces, en esta oración, no se pide, nada específico, ni bueno, en lo cual, uno se sentiría hipócrita, ni malo, en lo cual, uno se sentiría, vengativo, yo no soy, ni un hipócrita, que le está deseando, bendiciones, bendice señora, esa mujer, que se quedó, con mi esposo, no, yo no le estoy, deseando nada, nada, yo no sé, lo que ella necesita, yo no sé, que quiera ser Dios, con ella, yo no sé, si ella necesita, algo bueno, que le haga recapacitar, o algo malo, que le haga recapacitar, yo no sé, yo no sé, no tengo ni idea, entonces, esta oración, libera mucho el corazón, porque usted, no está deseando, una cosa buena, que le haría sentir hipócrita, ni está deseando, una cosa mala, que le haría reconocerse, vengativo, o vengativa, cuando el padre Rodrigo, ora por el padre, Jorge Zambrano, y cuando el padre Rodrigo, dice, señor, cumple tu voluntad, en Jorge Zambrano, en ese momento, no está deseando, nada, ni bueno, ni malo, le está diciendo, a Dios, básicamente, tú sabrás, tú sabrás, tú sabrás, qué haces, tú sabrás, cómo lo haces, tú sabrás, por qué lo haces, tú sabrás, cuándo lo haces, ese es el comienzo, del perdón, y eso es, bendito, pero bendito, en un grupo de oración, que yo, acompaño, en Colombia, tuvimos el caso, de una muchacha, que fue violada, es de las experiencias, más dolorosas, más traumatizantes, que puede pasar, alguien, por Dios, qué lacra, que tiene nuestra humanidad, con ese crimen, bueno, y con esta mujer, nos ponemos, en la tarea, de hacer esta oración, no es una oración, de una tarde, no es una oración, de una semana, es una oración, de meses, pero la persona, yo le voy a contar, lo que le sucede, a la persona, la persona, empieza a experimentar, que cada vez, el recuerdo, del agresor, o la agresora, la persona, que haya sido, cada vez, el recuerdo, tiene menos poder, y tiene menos poder, y tiene menos poder, porque, cuando uno, tiene la herida, viva, uno se acuerda, de lo que me dijo, lo que me dijo, el padre Jorge, la cara, que hizo, y se descompone, que demuestra, eso, la herida, está viva, yo lo digo, y lo digo en serio, porque así lo practiqué, yo también, cuando me tocó a mí, yo he tenido, dos o tres, problemas graves, en la vida, con calumnias, y con ataques, y cosas de esas, no le hago drama a eso, pero esa es la realidad, cuando yo he orado, por las personas, que han querido dañarme, yo practico, esto que estoy diciendo, pero, ¿sabe cuántas oraciones, de estas he hecho? por el orden, de los miles, miles, como es una oración, tan cortica, a veces yo llevaba, las cuentas, con mi rosario, iba diciendo, señor cumple tu voluntad, interpersona, señor cumple tu voluntad, señor cumple tu voluntad, siempre diciendo el nombre, una vez me preguntó alguien, me preguntó un señor, padre, yo veo que usted predica mucho, lo de la oración esa, del perdón, pero no le he entendido, una cosa, y me gustó la pregunta, que me hizo, ¿por qué hay que decir, el nombre es desgraciado? esto, ¿sabe por qué hay que decir, el nombre? le voy a contar, por qué hay que decir, el nombre, en la Biblia, el nombre, significa, la presencia, de la persona, cada vez, que usted menciona, el nombre, de la persona, al lado, del nombre, de Dios, la persona, pierde poder, pierde poder, pierde poder, hay que decir, el nombre, por eso dice, el ejemplo aquí, con nombre y todo, nombre inventado, pero para que se entendiera, hay que decir, el nombre, otra advertencia, importante, con esta oración, no le agreguen, nada, y no le quiten, nada, yo sé, por qué les digo, que esta oración, es eficaz, ya les dije, estomada del Padre nuestro, por qué les digo, que no le agreguen nada, porque si usted, se pone a agregarle, cosas bonitas, usted empieza, a sentirse hipócrita, usted piensa, en una mujer, que hace esta oración, por la amante, que finalmente, se quedó con el marido, no sea hipócrita, usted no va a desear, nada bonito ahí, y no se ponga, a desear nada feo, porque el corazón, que se daña, es el suyo, no quite nada, no sume nada, no agregue nada, diga esa oración, tomada del corazón de Jesús, del Padre nuestro, diga esa oración, y cuando usted la va diciendo, usted empieza a experimentar, ya le dije, no es algo instantáneo, pero usted empieza a experimentar, algo precioso, pierde poder, pierde poder, pierde poder, esa situación, ese dolor, ya no me afecta tanto, me impresionó mucho, el caso de aquella mujer, que sufrió una violación, a mí eso me enerva, porque yo fui educado, en una familia, donde nos enseñaron, tanto amor y respeto, hacia la mujer, hacia cada mujer, y me enerva, y me duele, muchísimo ese crimen, oiga, y ver a esta mujer, que en un momento dado, la llamaron de la fiscalía, para que diera testimonio, y tenía que reconocer al violador, y tenía que enfrentarse, con el violador, la llamaron de la fiscalía, ella pidió mucha oración, pero ya llevaba su corazón preparado, su corazón bien preparado, fue allá, y se encontró, con el hombre, efectivamente ahí estaba, lo identificó, hubo que hacer los cargos, el hombre está en la cárcel, pero lo más importante, lo que a mí más me interesa, esta historia, Dios como ha guardado, el corazón de esta chica, es difícil pensar, una experiencia más dolorosa, más traumática, para una mujer, oiga, y qué manera, como Dios ha obrado, y Dios hizo las cosas, también, que esta mujer, después de que se sanó, siempre uno puede sanarse más, pero después de que Dios, ha hecho tanta obra en ella, encontró, el amor de su vida, está feliz, felizmente casada, me encontré con ellos, no hace mucho, una parejita hermosa, ella se le dio ese amor, por ese muchacho, él la ama, tienen su vida matrimonial, por supuesto, su vida íntima, hermosa, que es de lo que más queda, traumatizada en una violación, tiene una vida sexual, sana, bella, sacramento del matrimonio, ante Dios, una cosa lindísima, ese es el poder, del verdadero perdón, pero hay que lavar, hay que lavar, y se lavar, en un proceso, y ese proceso empieza, con esa oración, con esa oración, es el camino, más rápido, más eficaz, y más sano que yo conozco, para avanzar en el perdón, y es impresionante, solo les pido, no le agreguen nada, no le quiten nada, ustedes verán, como poco a poco, ese, ese, agresor, o mejor dicho, el recuerdo, de ese agresor, pierde poder en usted, ya no tiene poder, usted está cada vez, más sano, usted está cada vez, más sana, usted tiene, una paz interior, a mí me impacta, cuando la gente, conoce, por ejemplo, la chica esta, que sufrió la violación, mucha gente, la quiere, es una muchacha, inteligente, relativamente joven, aunque los años, nos van pasando a todos, muy bonita, es una mujer, muy especial, y me llama la atención, la manera, como la gente, la quiere, nadie se imagina, el infierno, por el que pasó, pero Cristo, la salvó, Cristo hizo la diferencia, Cristo cambia las vidas, Cristo hace posible, el perdón, por eso, mis hermanos, denle el aplauso, a Cristo, si usted quiere, que el proceso, avance más rápido, Jesús nos da, una fórmula, usted recuerda, esa parábola, del hombre, al que le perdonaron, una deuda terrible, le debía 10 mil talentos, es una suma inimaginable, Jesús es más o menos, el producto interno bruto, de Israel, en ese tiempo, o sea, él estaba debiendo, lo que debe un país, y él no quiso, perdonar, los 100 denarios, que le debía un compañero, si usted quiere, crecer en el perdón, si usted quiere, que el proceso, sea como se dice hoy, en esteroides, reflexión de usted, todo lo que Dios, le ha perdonado a usted, por eso, otra predicación, que le recomiendo, es de las primeras, que yo tuve, sobre este tema, que está también, en mi canal, por supuesto, ya les digo, todo es gratis, todo está de libre acceso, se llama, perdonados, para perdonar, reflexión de usted, en todo el amor, que Dios le ha tenido, en toda la paciencia, que Dios le ha tenido, en toda la misericordia, que Dios le ha tenido, reflexión de usted, en todo eso, y saboree, el amor de Dios, mire, a medida, que usted va saboreando, el amor de Dios, usted va sintiendo, como un río, un río de amor, que le invade, un río de amor, que le llena, y a medida, que ese río, va creciendo, dentro de usted, hay un momento, en el que usted, también quiere dar, dar, de ese río de amor, dar, dar, si usted aplica, la meditación, de la misericordia, que debe concluir, siempre en el sacramento, de la confesión, recibido con regularidad, no con obsesión, pero si con regularidad, si usted aplica, la meditación, de la misericordia, que conduce, al sacramento, de la confesión, junto con este camino, de oración, usted va descubriendo, que el mal, pierde poder, que el mal, pierde poder, hay una canción, carismática, que no la vamos a cantar ahora, y que me parece, muy simpática, tampoco es que yo, le haga demasiada propaganda, y que dice, el diablo, está pisado, por ahí la deben haber, oído algunos de ustedes, el diablo, está pisado, está pisado, está pisado, no me gusta tanto, la canción, pero lo que yo, sí puedo decir, es que yo he visto, la derrota, de Satanás, en este tema, el perdón, yo he visto, cuando los corazones, cambian, solo hay que tener, en cuenta, dos advertencias finales, y con eso, terminamos, esta predicación, sobre el perdón, dos advertencias finales, primero, perdonar, no significa, tolerar injusticia, muy importante eso, porque a veces, cuando una persona, está sufriendo injusticia, y se le habla de perdonar, a veces la persona, interpreta, que uno le está diciendo, aguante, aguante, y aguante, hasta que un día, oh, explote, no, el perdón, lo que hace, lo que hace, es situar, todas las dimensiones, de tu vida, que dijimos que eran cinco, intelectual, volitiva, emocional, fisiológica, espiritual, el perdón, lo que hace, es situar, las cinco principales, dimensiones, de tu vida, en orden, salud, y belleza, una vez, que tú tienes, orden, salud, y belleza, en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones, en tu alma, una vez, que tú tienes, orden, salud, y belleza, ahí, tú es, has recuperado, tu dignidad, y una vez, que has recuperado, tu dignidad, tú sabes, cuáles son los límites, que hay que poner, porque perdonar, no significa, quitar los límites, hay personas, que entienden eso, me he encontrado, con casos, pasa con hombres, y mujeres, pero yo voy a dar, aquí el ejemplo, con hombre, hombre abusador, hombre borracho, hombre violento, perdónenlo, bueno, ya lo perdoné, pero es que vuelve, y me hace la misma, un momento, el perdón, no significa, que no pongas límites, el perdón, me devuelve, el orden a tu vida, y el orden, en tu vida, es que tú tienes, una dignidad, de persona humana, tienes una dignidad, de hijo de Dios, tienes una dignidad, de hija de Dios, entonces, el perdón, no significa, perder la dignidad, la dignidad intrínseca, ontológica, que tenemos, como seres humanos, más bien, el perdón, lo que te hace, es, reconstruirte, el perdón, lo que hace, restaurarte, reedificarte, esa es la primera, aclaración, y la segunda, aclaración, démonos cuenta, hermanos, démonos cuenta, que el perdón, no es una tarea fácil, es todo un proceso, y por eso, yo quiero pedirles, y con esto termino, yo quiero pedirles, con sencillez de corazón, seamos los misioneros del perdón, en primer lugar, con nuestra manera de orar, seamos misioneros del perdón, en primer lugar, con nuestra manera de orar, cuando usted ve a una persona, que está atrapada, por el resentimiento, por el odio, menciono por tercera vez, a mi mamá, como me acuerdo yo de ella, me pasa mucho eso, que cuando predico, me acuerdo de consejos, y cosas de mi mami, mi mamá tenía una expresión, que también la comento mucho, ella decía, hay que ponerlo en remojo, solo he comentado otras veces, como cuando la ropa está, pero muy sucia, muy percudida, y hay que ponerla en remojo, para que suelten la mugre, cuando usted vea un caso difícil, antes de hablar con esa persona, póngala en remojo, mi mamá no hablaba en público, no le gustaba hablar en público, ella no, no era de predicar, y esto no, ella no era de eso, pero mi mamá, tenía un don de consejo, muy grande, y yo fui testigo, de como ella ayudaba, a reconstruir matrimonios, matrimonios, que estaban heridos, pero heridos, heridos, y ella ayudó, a reconstruir muchos matrimonios, porque ella trabajaba mucho, esta metodología del perdón, y hacía mucha oración, cuando ella sabía, que tenía que tratar, con un matrimonio, que estaba mal, empezaba, su herramienta favorita, era el Santo Rosario, ella empezaba, con sus rosarios, la semana entrante, quedé de hablar, con la señora Amparo, antes de hablar, con la señora Amparo, una semana antes, ahí estaba mi mamá, con su rosario, dele que dele, por esa conversación, que iba a tener, y luego, cuando hablaba, con la señora Amparo, bueno, ahora vamos a rezar, usted y yo, a ver, recemos otro rosario, esto tiene que ir, con oración, vamos a ser, misioneros del perdón, vamos a ser, misioneros de reconciliación, y de conversión, porque para eso, nos ha llamado el Señor, pongámonos de pie, por favor, pidámosle al Señor, que nos ayude, para ser misioneros del perdón, este mundo, está tan dividido, a mí me da dolor, ver por ejemplo, en que se ha vuelto, la política, se han dado cuenta, ustedes, el espectáculo, grotesco, que se ha vuelto, la política, todo es acusarse, denunciarse, decir porquerías, del otro, hay que dolor, mire usted, la polarización, y las guerras, que tenemos, entre hermanos, rusos y ucranianos, son hermanos eslavos, israelíes y palestinos, son hermanos, en el fondo, son hermanos, tenemos que orar, y todas estas ideologías, que nos enseñan, es a pelear, les enseñan, a las personas, a los afrodescendientes, que todos los que no somos negros, somos sus enemigos, les enseñan, a las mujeres, que los hombres, somos los enemigos, de ustedes, las mujeres, les enseñan, a los que tienen, sus papeles, y su residencia, que el inmigrante, es el enemigo, y es el criminal, y que cada inmigrante, es otro criminal, que entró, sé que estoy entrando, en aguas muy difíciles, pero alguien tiene, que decirlo, vivimos en un mundo, donde se instala, se instala, la división, y la polarización, muchas veces, para lograr, ganancia política, es una crueldad, ese no es el evangelio, a las personas, con tendencia homosexual, les enseñan, que los que no estamos, de acuerdo, con sus prácticas, somos sus enemigos, y así con todo, así no puede, seguir el mundo, necesitamos, misioneros, de paz, que no significa, estar de acuerdo, con todo el mundo, pero significa, llevar ese mensaje, del Señor a todos, Padre Dios, elevo mi oración, hacia ti, para pedirte, por mi propio corazón, y por los corazones, de todos estos hermanitos, para pedirte, con amor, haz, de nosotros, misioneros, del triunfón, misioneros, de reconciliación, no simplemente, negociaciones estériles, queremos la reconciliación, que brota, de los corazones convertidos, la alabanza, y el amor, para ti Señor, que vuelva, que vuelva, la abundancia, de tu espíritu, a los corazones, danos un nuevo, Pentecostés, trae la reconciliación, a las parejas, que se bajen, esas murallas, de arrogancia, que se bajen, esas murallas, de odio, que se baje, esa memoria, de lo que tú me hiciste, lo que tú me hiciste, lo que tú me hiciste, derriba, esas murallas, trae un espíritu, danos un corazón, nuevo Señor, te pedimos, que ayudes, a reconstruir, nuestras familias, y que nuestras familias, sean efecto, de tu gracia, fruto, de tu amor Señor, lo suplicamos, a ti, que vives y reinas, por los siglos, de los siglos, vamos a dar, la bendición, y luego hacemos, una pequeña oración, por una ofrenda, que se va a recoger, el Señor, esté con ustedes, la bendición, de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda, y permanezca siempre, por el Padre, y Cristo, el Padre, y Espíritu Santo,